Dicen que soy engreído y arrogante No soportan verme puro pa' adelante Si soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busque porque pueden encontrar También me sé portar mal Desde plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi papá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no les gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me he arriesgado y me ha dejado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar 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 Y sí, es la descendencia Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fiel rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me arriesgo y me duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas Pa' mi colección un juguete dorado En las cachas se quedó el karma grabado Así como también me trabé en la piel Cosas importantes en el cuello de él Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros Padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy ángel del billar 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 ¡Gracias!